¿Por qué alguien me pidió? Entonces, déjenme repitar otra vez, rápido. Vamos a hacer un problema del examen, del primer parcial, el que hicimos por nodos, lo vamos a hacer por mallas. Ahí está el circuito, marcamos las dos mallas, I1 y 2, y hacemos la ecuación, la malla 1, que es menos 15, más I1 por 1, 1 es el valor de la resistencia, más menos hace menos, J5, por la diferencia de dos corrientes, que es en este caso I1 menos I2, va primero I1, porque es la malla que estoy haciendo, era la 1. Ya acabé de recorrer la malla, volví al principio, termino igualando a 0. Perfecto, gracias, aquí me recuerdo. ¿Qué fue? Creo, gracias, perfecto, 2. La malla 2 empezamos por aquí, me gusta empezar en el esquina inferior izquierda, y hacerlo sentido horario, es mi gusto. Menos J5, por la diferencia de corrientes, que en este caso estoy en la, ¿qué le pasa? Estoy en la, 2, pues entonces empiezo con I2 menos I1, ¿verdad? Más 4 VX, ah, por eso toca no marcar quién es VX, ¿verdad? Este VX, ¿dónde está mi dibujito? Ah, este es VX, perdón. Más menos VX, o sea, si esto de aquí es VX, ¿verdad? Con esa polaridad, la corriente I1, entra por el nodo positivo de VX, entonces está perfecta, la convención pasiva se respeta, y así, como tal, más 1, por I1, es VX positivo, entonces, bueno, sigo, más 4 VX, estoy aquí, más 5, I2 igual a 0, entonces ya están mis dos mallas, bravo, entonces ya que están mis dos mallas, ahora lo que hay que hacer es, escribirlas en bonito, entonces la 1, ponerle 1 bis, aunque es la 1 realmente reescrita, voy a juntar las I1 con las I1, si todos los coeficientes en un paréntesis, y luego lo mismo con la I2, y ya quedó, entonces me quedaría, aquí están las I1, miren, aquí está, y aquí está, ¿no? Entonces me va a quedar, 1, menos J5, ¿no? Y 1, 1, menos J5, Y1, y, aquí está la única que es I2, que sería, menos por menos da más, J5, voy a dejar un espacio más grande, espérame tantito, más J5, I2, y eso pues es igual a, 15, ¿no? Más J5, I2 es igual a 15, bien, ahora vamos a hacer la ecuación 2 bis, volvemos a hacer lo mismo, aquí está, I1, nada más, o sea, I1 es, más J5, ¿ya vieron? Y 1, ah, pero espérense, no, 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 antes de hacer eso, espérenme tantito, espérenme, 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 digo, sí está bien, pero me falta hacer algo, que es lo siguiente, aquí en vez de escribir VX, voy a poner, con otro color, para que se note lo que hice, vamos a escoger el rosa, 4, y VX es, I1, ya no le pongo el 1, ya, no manches, entonces 4 y 1, porque VX es 1 por I1, aquí está, ¿verdad? Aquí está, miren, ah, entonces, aquí tengo otra I1, entonces es, 4, más, J5, y 1, ¿verdad? Luego me voy con los I2, aquí está el I2, y aquí está otro I2, entonces es, más paréntesis 5, menos J5, I2, igual a 0, 4 más J5 y 1, más 5 menos J5 y 2, y eso, pues ya resuelven, como ustedes gusten, por el método que les apetezca, este, y pues ya les da, y 1 es igual a, 2.31, 3929, amperes, I2 es igual a, 1.911, bueno, porque me pasé de unos, ángulo de, menos 44, 37, y ya está resuelto el circuito, pueden hacer lo que quieran, ¿no? este, en este caso era creo que sacar el voltaje, ¿no? En el examen pedíamos V0, pues es 5 por I2, ¿no? Aquí está, V0, menos, corriente, entonces, como está ya en fase 5 por la magnitud, y nos da, 9.555, el mismo ángulo, en volts, y esa sería la respuesta de este problema, en mallas, ¿no? Sí, está hecho por mallas, punto. Muy bien, bueno, vamos a ser el que me pidieron, ahorita que fue el Tebenin 421, bueno, el Tebenin, perdón, de la tarea 221, perdón, perdón, entonces, no sé cuál es, pero te les digo, este, 421, tareas, PDF, ok, no sé cuál es, pero déjenme lo busco, son horribles, ah, esa cosa horrorosa, tienen que hacer mallas, ¿eh? Así, ahí, digamos que, no, podemos cortar, entonces, la pregunta que me hacen, literal, tengo duda en el 421, que es un Tebenin, no sé dónde cortar, es que no podemos cortar, realmente, de hecho, pues no, no se corta, lo voy a, lo voy a dibujar, para que vean de qué estoy hablando, tarea 2.21, el circuito es, esta cosa horrible, este circuito se me hace espantoso, pero bueno, es como, pues hasta la hacha, la verdad, pero bueno, ahí está su inductor, precioso, el diamante ese malvado, su capacitor, y les piden, V0, ah, no es cierto, no sé, les piden, perdón, el equivalente de Tebenin, entre las, terminales AB, ¿no? esto se llama BX, y esta fuente de corriente dependiente, depende de BX, esto es, menos J1, un, se burlan de nosotros, J1, y 4, ¿no? así valores enteros, unos, una, según ellos, una, una burla, ¿no? Eh, para este caso, de Tebenin, recuerden que Tebenin, tiene, tres casos, hay veces que los numeran, les pueden poner Tebenin 1, 2, 3, o Tebenin ABC, o Tebenin alfabeta gamma, si depende del profesor, le llama, o de libro, le pone números, o a veces no los numeran, pero son tres casos, en el caso de las fuentes independientes, eh, es el caso uno, digamos que es el facilito, eh, hay que encontrar, ya sea el voltaje de circuito abierto, el famoso B o C, o la corriente, de corto, cuando encuentran este es un Tebenin, cuando encuentran este es un Orton, en todos los casos, ¿no? Hay un caso que es, cuando, son puras fuentes, perdón, dependientes, cuando son fuentes dependientes, es cuando ustedes, el circuito, lo deben excitar, ya sea con una fuente de un amper, o un miliamper, o, lo deben excitar, con una fuente de un volt, es el caso, no creo que sea el dos o el tres, si es relevante, eso es cuando, todas las fuentes son dependientes, ¿ok? Entonces, ahí, eh, es lo que tienen que hacer, ¿no? Encontrar, el, el, este, eh, colocar la fuente, y en este caso, encontrar, el voltaje, sería el voltaje, de Tebenin, y aquí, encontrar, como la quiera, ¿no? Así o para arriba, la corriente de Tebenin, ¿sale? Bueno, eh, este caso, es el tercer caso, ¿ok? Entonces, voy a borrar, vamos a, no trame mucho en borrar, espérenme, vamos a poner una goma grande, entonces, este es el caso, en donde tengo la combinación, de, las dos, es como en un caso, como un caso combinado, ¿no? Aquí, hay dos formas de hacerlo, yo en el video, si mal no recuerdo, nada más les enseñé una, que es la de, hacer Tebenin y Norton, es decir, encontrar el, V o C, y luego, encontrar el, ISC, si, ponen el corto, aquí está el corto, que yo acabo de dibujar, y encontrar la corriente de, cortocircuito. Hay otra forma, que es la misma cosa, más o menos, que es, excitar, con, algo, ¿no? Pueden excitar con corriente, o con voltaje, y hacer, como si fuera un, caso de puras fuentes, dependientes, entonces, si excitan con una fuente de corriente, encuentran el voltaje, si excitan con una fuente de voltaje, se encuentran la corriente, ¿no? Ya sea para arriba, o para abajo, como quiera, ¿no? Cualquiera de los dos métodos, va a dar lo mismo, obviamente. En este caso, por ejemplo, la verdad es que, bueno, a mí no me gusta mucho este método, porque como tenemos que escoger, ¿qué tipo de fuente poner? Si es medio complicado, ¿no? Como, que adivinarlo, entre comillas. Realmente no es adivinar, es elegir cuál sería la mejor opción. Yo, en este caso, la verdad, no le veo como mucha opción a escoger, este, entre si voltaje o corriente. No tengo ni idea. Entonces, yo por eso mejor, voy a hacerlo como les dije, ¿no? Pero se puede hacer también así, ¿eh? Para que no les diga, no les cuente. Bueno, entonces vamos a hacer, lo de, contestando a la pregunta, que me dijo Jared, efectivamente, ¿dónde cortar? No se corta. En este caso, en este Tebeling en particular, no se puede cortar, porque no hay dónde cortar. Entonces, lo que hay que hacer es, encontrar el voltaje, de circuito abierto, y eso, pues no se puede hacer, más que por mallas. ¿Sale? Entonces, van a encontrar el voltaje, de circuito abierto con mallas. ¿Cómo? Pues van a resolver este circuito, van a encontrar I1, y van a encontrar I2. ¿Sale? ya que hayan encontrado ambas, lo que van a hacer, es lo siguiente, van a hacer, esta KBL, le van a llamar a este voltaje, de L, del inductor, y va a ser, lo pongo con esta, con esta polaridad, porque la fuente de, porque la malla, se dan cuenta, va así. ¿Sale? para respetar la convención pasiva. ¿Sale? Entonces sería, el voltaje, voy a escribir la ecuación de la, de la malla, sería, más BL, menos VX, más VOC, igual a cero, de aquí despejarían VOC, y ya les daría el resultado. Si tienen ustedes claro, ¿cuál es menos VX? Se preguntarán, ah bueno, más BL, sería menos, menos J1, por I2. ¿Ok? Recuerden que VX es, pues aquí está, claro, no VX es, por ley de uno, entonces esto es VX, aquí está, miren, ley de uno, entonces ya lo sacarían así, punto, ese es el VOC. Ahora, debía haber este, sí, debía haberlo hecho en otra capa, pero bueno, no lo hice, entonces, vamos a intentar borrar lo más que pueda, el flojo que no quiere volver a hacer circuito, ¿se da cuenta? Bueno, más o menos, ¿no? Lo borré, pero te le pongo lo que falta, para encontrar, este era más menos, ¿no? VX, para encontrar la corriente de corto, pues hago un corto, esta es un corto, y esta sería ICC, entonces ahora, ¿cómo se resuelve? Pues por mallas otra vez, y ahora tienen tres mallas, esta es la I3, I3 es esta, entonces, vuelven a resolver por mallas, y ahora van a tener tres, encuentran I1, realmente no necesitan encontrar las tres, con que encuentren esta, ¿verdad? Este es ICC, y cuando ya lo tengan, pues RTH, por ley de Ohm, es B, o S, B de Open Circuit, entre ICC, y cuando ya tengan ese valor en Ohms, no sé cuánto sea, un número de Ohms, su equivalente de T-Bin va a ser, una fuente, con una impedancia en paralelo, perdón, en serie, las terminales AB, estas, este va a ser B o C, y este va a ser RTH, entonces, este circuito, para encontrar el T-Bin, realmente, pues hacen mallas, ¿no? De hecho, en algún momento, les comentamos por ahí, ¿no? Que los exámenes son acumulativos, porque los temas se van buscando a sí mismos, ¿no? Este es un T-Bin, donde lo único que usan de T-Bin es, la idea, el concepto de T-Bin, pero realmente, pues no hacen mucho, ¿no? De T-Bin como tal, resuelven dos circuitos por mallas, el primero que ya borré, y el segundo que acabo de hacer, y hacen esta, que es lo único de T-Bin que realmente hay ahí, ¿no? Y el dibujito, que es lo segundo de T-Bin, y ya, la respuesta que da el libro, bueno, que da el libro, que da la tarea, es que B o C, es este, menos, ¿qué? menos 4 más J4 volts, y que la resistencia, bueno, perdón, yo en mi resistencia, perdónenme ustedes, es el problema de estar, este, dando circuitos, uno y circuito, dos, disculpen ustedes, impedancia, 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 es menos, uno, más J2 ohms, entonces, ya, eso es todo, digamos que así se resuelve, con dos, pues, de mayas, bueno, con dos circuitos por mayas, pues aquí, probablemente no hay mucho T-Bin que hacer, ¿no? Para el ejercicio 23, ahorita les digo, en el 23, y 0, ahí sí pueden, hacer, ahí sí se puede, en el 23, y en el 22, sí se puede hacer, T-Bin, por ejemplo, ahí sí se vale, bueno, no es que se valga, ahí sí hay formas, les voy a enseñar, para el 22, ¿cómo lo haríamos? Para el 23, miren, para el 22, 2.22, tienen este circuito, una resistencia, no, 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 capacitor, disculpen, y B0, les piden, encontrar B0, ¿no? Ah, lo voy a hacer más largo, perdón, encontrar B0, con Norton, anda pues, con Norton, entonces, lo pueden hacer por método que quieran, finalmente son, bueno, dice que lo hagan por Norton, entonces, y les dan hasta un tip, apliquen el teorema a la izquierda de la resistencia, pues, háganlo, hagan esto, entonces, si les dice que hagan Norton, significa literal, que redibujen esta cosa, hagan esto, y hagan esto, ¿no? pues, ahí está el Norton, aquí deben sacar ustedes la corriente de corto, y bueno, pues, eso debería ser para ustedes algo muy sencillo, ¿no? Lo pueden hacer, por ejemplo, por, no sé, superposición, o transformación de fuentes, transformación de fuentes, es una verdadera ridícula, es porque les quedan dos fuentes, en serie, de voltaje, con, una impedancia, J4, en serie también, y hacen una clay de voltaje de Kirchhoff, así una mallita, y ya encuentran la corriente, ¿no? así, trivial, luego lo reconectan, es decir, les va a quedar, así, una I, de corto, con una impedancia, J4, la reconectan, y ya tienen esta, ya tienen esta, y pues pueden hacer, el paralelo de estas, por ejemplo, y pues ya hacen este, ya con ese paralelo, pues ya pueden, por la idea, vamos a carbecero, ¿no? entonces ahí está bien fácil, lo cero Norton, por ejemplo, ¿no? para el que me dicen, el 23, este, ah, perdón, aquí, este, discúlpenme, aquí me equivoqué, nada más, corrijo algo rápido, perdón, 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 así no se conecta una fuente, un equivalente de Norton, discúlpenme, es así, sería el J4, perdón, que es este, ¿no? que es este inductor, entonces, este, igual, aquí eran el paralelo de los tres, perdón, y sacan B0, ¿no? Es una vila idea, para el 223, el 223, tenemos un inductor, que es el J2, una fuente de corriente, que va para abajo, que es dos ángulos, de 45 grados, un capacitor, que es menos J4, una resistencia, de 2 ohms, y una fuente, de 4, ángulo de 0, y nos piden encontrar, esta corriente I0, ¿sale? Pueden usar, este, y nos dicen que usamos Norton, pueden, pueden hacerlo con mallas, con nodos, con lo que quieran, pero el chiste es que usamos, el tema de Norton, entonces, lo primero que vamos a hacer, es lo siguiente, mira, perdón, esto está en paralelo, ¿ya vieron? El nodo de arriba, es el mismo, quienes están en paralelo, me refiero, la resistencia, de la fuente de 4, por lo tanto, yo puedo, poner la resistencia, aquí, 2, 0, y obviamente, pues, la tengo que guardar de acá, ¿no? Porque están en paralelo, las puedo acomodar así, ¿sale? bueno, pues, obviamente, aquí me excedí de largo, ¿no? Pero, no pasa nada, bien, entonces, eso se vale, ok, ¿qué más podría yo hacer? podríamos, podríamos, resolver este círculo, podemos cortar aquí, digo, se me ocurre, no sé, vamos a cortar aquí, vamos a escoger este color azul, a ver qué pasa, aquí, ¿se pueden cambiar esas dos fuentes a una sola? Por el momento, no, porque no están ni en serie, ni en paralelo, ¿ya viste? Podemos hacer una transformación de fuentes acá, pero, vamos a probar, el corte que les digo, el corte aquí, entonces, vamos a reescribir el circuito, si cortamos ahí, entonces sería, muy bien, ¿qué le pasó? se movió un poquito la tablet, a ver si ya está, ok, bueno, le aseguro que va a seguir dibujando delgado, bueno, ya hay como que ya me peló, ya, bueno, yo no sé qué le pasa, vamos a meter la garantía, no, no es cierto, porque está como mal puesta sobre el escritorio, ok, bueno, entonces, dibujamos el, inductor, que me quedó más gordo que nada, el inductor, en dirección de la fuente, menos dos, ángulo de cuarenta y cinco, lo hago, porque creo que cuando tenemos las fuentes para arriba, son menos, menos confusas, ¿no? Entonces, este, digo, no sé si para ustedes, pero para mí sí, entonces, pues, mejor lo dejamos así, ¿no? Aquí está el corte, ya vieron, ya lo corté, lo de que está a la derecha de la línea azul, ya no está, ya, adiós, gracias, entonces, vamos a poner, ahora sí, Norton, aquí está, esta, y ese, es lo que yo quiero, y bueno, pues eso es un divisor de voltaje, ¿no? digo de corriente, ¿estamos de acuerdo? Sería nada más, una hoja desplazada, vino mi patrona, espérame tantito, sí, estimada, toma, así está bien, vamos a poner esto, anda, anda, nada más, una, anda, anda, ya se fue mi pequeña patrón, entonces, y ese, es este, otro divisor de voltaje, ¿no? Sería, donde no la quiero, que es J2, sobre, J2 menos J4, por, es una fracción de la corriente, menos 2, ángulo de 45, ¿estamos de acuerdo? Bueno, hacemos ese cálculo, en nuestras calculadoras, y también, hay que hacer, lo mismo, me refiero a, hay que ver desde aquí, hay que sacar la, ay, 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 Dios mío, perdonen, la impedancia, de, y eso es muy fácil, ¿no? La impedancia de Tevenin, es matar la fuente, y ver que se ve desde las terminales, pero bueno, ahorita lo hacemos, entonces, hacemos el, J2, entre, menos J2, ¿no? Pues ya sé que es menos 1, ¿no? Pero bueno, anda pues, es menos 1, ya, ¿no? ¿Por qué no hacemos menos 1? O sea, es, esto ya, ¿para qué lo metemos en el calculador? Es dos ángulos de 45, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Porque es J2, entre menos J2, se hace menos 1, menos 1 por lo que está a la derecha, pues es dos ángulos de 45, entonces, esa es la corriente de corto, y el, el, este, la resistencia de Tevenin, imagínense que, lo voy a borrar, luego lo voy a, regresaré, imagínense que, pues me echo esta cosa, ¿no? Y quiero ver, entre las terminales, que este, entre las terminales, de estos dos alambres, aquí y aquí, en esas dos terminales, ¿qué resistencia se ve? Pues es el serie de J2 con, menos J4, ¿no? o se hace, Z de Tevenin, es J2, menos J4, menos J2, entonces, mi equivalente de Norton, y ahora sí, lo vamos a poder combinar, como me pedía, Jared, voy a tener, una fuente, positiva, de dos ángulos de 45, es positiva, porque así nos quedó aquí, con una impedancia, menos J2, y reconecto, aquí, con otra fuente, de cuatro ángulos de cero, y aquí, mi resistencia dos, y cero, ¿sale? Bueno, este circuito, es claramente, dibujable, redibujable, a, cuatro más dos, ángulo de 45, están las fuentes de corriente, en paralelo, ¿no? Ahí sí, ya las podemos combinar, y, me queda, una impedancia, oh, que fea me quedó, disculpenme, de menos J2, y la otra impedancia, de dos ohms, y están de acuerdo, que esto, es otra versión divisor de corriente, ¿no? Entonces, es donde no la quiero, entre la suma de las dos, por, la fuente de corriente, y bueno, lo que me, eso, no sé cuánto sea, pero, y eso debería dar la respuesta de su tarea, ok, y ya, así es como se hace, ese es un, Norton, ¿vieron? Porque hicimos el corto, y hicimos todo lo demás, entonces, pues a ver si sale, pero bueno, más o menos, esa es la idea, ¿ok? ¿Sí se entendió? ¿O no lo entendieron? ¿Dudas? Hablen ahora, o callen para siempre, recuerden. ¿Muchos? ¿Todo bien? Sí, así está claro. Cuatro, sí, sí me salió, miren, si no, esto es tan mal, ¿eh? Sí, sí sale, entonces, efectivamente, pues, pudieron haber hecho, un, otra cosa, mayas, lo que quieran, ¿cómo está en el dibujo original, antes de que moviera la resistencia del lado derecho? Me dice que mi conexión está inestable, así que, espero me sigan escuchando, pero, esto realmente es más fácil, desde el punto de vista matemático, si fueron dos divisores de corriente, ¿se dan cuenta? El problema de Thevenin y Norton, habitualmente, no son las matemáticas, es pensar cómo se hace, ¿ok? Ese es el problema de Thevenin, mientras que los otros, sobre todo, mayas y nodos, son fuerza bruta, ahí sí es, de ecuaciones, ¿no? Mientras que aquí, es más de pensar, y suele ser, suele ser, que nos queda, ecuaciones muy sencillas, o matemáticas más fáciles, entonces, como, es como una balanza, ¿no? ¿qué quieren hacer? Mucha talacha, matemática, o pocas matemáticas, o matemáticas sencillas, pero más coco. Bueno, vamos a ver la tarea, 3, 31. Ah, el de valor efectivo, ¿no? Yeah. Ok. Qué flojera. Bueno, ok, valor efectivo, hay que ver la formulita, porque no me acuerdo, pero ahorita lo buscamos. espérame. Bien. Ok, Monse, veamos, tenemos, ah, no, si nos dan la, la forma así, si nos la dan, cómo no. Entonces, obviamente me va a quedar horrenda, pero no importa, este es el tiempo, milisegundos, y este es el voltaje en función del tiempo, claro. entonces esta cosa, hace así, hace así, hace así, y baja, se espera, y vuelve a subir, y se repite, ¿no? y baja, y así sucesivamente. Esto es 10, y esto es 20, esto es 1, 2, 3, 0, obviamente, 5, 6, 7, estaría el 8, y así sucesivamente, ¿no? nos piden, como inciso A, aclaro, esta es la tarea 3, problema 31, el inciso A, es el valor efectivo, de, una ecuación que nos dan, que es 10, más 9, coseno, de 100, perdón, de 100, de, más 6, seno, de t, y después, como inciso B, nos piden el valor efectivo, de esta, y como inciso C, el, promedio, también de esta cosa, ¿sale? Entonces, hay que buscar, ¿dónde está? La, presentación, de valor efectivo, porque, honestamente, no me acuerdo, ni me acordaré, de, la ecuación, ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí está, de estar en RMS, esta es la de RMS, dice, valores efectivos, ajá, root, mean square, en ese orden, ¿no? Root, mean square. Entonces, ¿dónde está el ejemplo? Hay un video de ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es ese primero? ¿Alguien se acuerda? Primero, hacemos el cuadrado, después, el promedio, y después, la raíz cuadrada. Ok, vale. Entonces, primero hay que elevar al cuadrado, ok, vale. Entonces, hay que elevar esa cosa horrenda al cuadrado, pero la podemos hacer, pedazo por pedazo, si mal no recuerdo. Sí, claro que sí. Recuerden que, se puede aplicar, siempre y cuando tengamos diferentes frecuencias, diferentes omegas. Aquí la omega es, 100. Aquí la omega es, 100. Aquí la omega es, es, 1. Kilo omega es, digamos que, digamos, una escuadra angular, parece, y diferentes omegas. Entonces, se puede hacer por partes, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar de derecha a izquierda. Empezamos con 6 seno de t. Entonces, para esa, tendríamos que hacer 36 seno cuadrado de t, ¿no? ¿Qué es lo que dice la cosa esta? Profe, es este, 6 seno de 7. Ah, perdóname, disculpame, lo copié mal. Ah, ok. Entonces, ¿dónde está? Que no lo veo. Ah, de 7, tienes toda la razón, disculpame. Ah, bueno, entonces, no se vale. Ah, ya, sí, sí, tienes toda la razón. Entonces, obviamente sí se puede hacer, pero hay que combinar estas dos. Ok. ¿Cómo? Pues con fasores, ¿verdad? Bueno, es la forma más fácil que nosotros sabemos hacer. Sería 9 ángulo de 0. ¿Cómo pasamos el seno? Qué malo escribe aquí. Seno de Ciente Francisco. ¿Cómo pasamos el seno positivo a coseno? ¿Se acuerdan? Hay que hacerle al ángulo que no tenemos ahorita, pero no importa qué ángulo sea. Al ángulo hay que hacerle algo. ¿Alguien se acuerda qué es ese algo para pasar el seno a coseno? Restarle en 90 grados. Hay que restarle o sumarle. Ajá, bueno, sí. ¿Cuál de las dos y por qué? Restarle si el seno es positivo y sumarle Hay que restarle si el seno es positivo y sumarle si el seno es negativo. ¿Están todos de acuerdo con eso? Eso puede estar en su formulario. Acuérdense que para eso se permite formulario. Entonces, como el seno es positivo, le pongo 6 coseno de menos 90, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y eso, pues ya lo hago con mis fasorcitos o lo paso a rectangular, etcétera. Entonces, ¿cómo me queda? Vamos a ver. 9 más 690 menos 90, perdón. Una vez que lo paso, me queda 10.82 ángulo de menos 33.69. Lo regreso al tiempo, ¿no? O sea, de 10.82 coseno de 100t, pongo un paréntesis, menos 33.69 ángulo, ¿no? Entonces, ya tengo que toda esta cosa de aquí es esta. ¿Sale? Lo primero que tengo que hacer. Entonces, más bien, muchas gracias por la observación, si no hubiera perdido el tiempo, ¿sabes cómo? ¿A lo qué? Entonces, tengo que elevar esta parte. De aquí le vamos a llamar B' si quieren. B' vamos a elevar B' al cuadrado. Después, hay que sacar el promedio. El promedio se saca, tenemos que encontrar el periodo. Entonces, hay que elevar esta cosa al cuadrado. ¿Cómo sacamos el periodo de esta función? ¿Alguien se acuerda cómo saca el periodo de una función como esta? ¿Qué es un coseno de 100m- no sé cuánto? ¿Alguien? Tiene que ver con la omega. Dos omega. ¿Cómo? Dos veces. A ver, omega, ¿a qué es igual? Tenemos que contarte esa es la duda porque pero ¿a qué es igual omega? Dos pi y f, ¿no? École. Y omega, perfecto. ¿Alguien sabe a qué es igual t? Hay una relación con f. École. Por tanto, si despejan de aquí, f es igual a omega entre 2pi, ¿no? Y pues claro, el recíproco de esto dice que t es igual a 2pi entre omega. Esa de 1 entre f, pues es algo que en teoría vieron en la prueba pero tampoco esa fuerza, ¿eh? o quizá lo vieron en mecánica clásica o quizá lo vieron en ondas calor y fluidos pero no importa, ahí está y además vienen las presentaciones que les di, Pero ahí está. Entonces ya tengo la t, ¿no? Entonces tengo que integrar b' al cuadrado de t, claro, bueno, t de t. Se usa una variable auxiliar pero no importa. de 0 a t. Habitualmente lo suelen poner de un tiempo inicial a un tiempo inicial más t, pero bueno, digamos que vamos a hacer esto, ¿no? De 0 a t. Y ya sé cuánto vale t finalmente. Y a esto, esto ya va a ser un número, ¿eh? Así, esto ya les va a dar un número porque es una integral definida. A eso le van a sacar raíz cuadrada y ese es el resultado que viene en su en su tarea. ¿Ok? ¿Cómo se integra eso que está ahí? Bueno, el 10.82 al cuadrado literal sale de la integral. El coseno cuadrado de 100 menos 36.69 grados de t. ¿Alguien sabe cómo se integra coseno cuadrado? De pura casualidad. Yo esperaría que algunos de ustedes, si no es que todos, ya hubieran llevado caldo. Constitución de variables. ¿Por sustitución? Más o menos. A ver, ¿cómo exactamente lo harían? A ver, cuéntenme. es una identidad, ¿cuál? Se tiene que usar las dos cosas. Primero, van a usar aquí U. U es igual de todo este chorro. Y luego van a ser de U, que es 100 de T. ¿Sale? Entonces, esto les va a quedar 10.82 al cuadrado. Coseno cuadrado U de U sobre 100. Despejen el DT de aquí, miren. Les queda DU entre 100. Entonces, yo puse el DT de U. el 100 pasa dividiendo y por eso, y como es constante, lo saco de la integral. Por el coseno cuadrado de U, este, coseno cuadrado de X es igual a un medio de uno más coseno de dos X y eso ya se puede integrar por fórmulas. Bueno, más o menos. Entonces, es una integral pesada, ¿eh? Es un problema de matemáticas. Ya, se acabó. Como tal. Lo integran, sustituyen, pasen sus numeritos. O sea, ahí está ya la integral prácticamente hecha. Sustituyen, pues, el valor de cero y luego el valor de T, que es dos pi entre 100. Este, acuérdense que el 100 T está en radianes, por favor. Y el 33, 6, 9 está en grados. Acuérdense que eso es confuso. Entonces, pasenlo a radianes o pasenlo todo a grados y pongan su calculadora en lo correcto o en radianes o en grados. En D, en degree, grados de la bolita. Entonces, integran. ¿Cuál es el cuadrado integral raíz? ¿Cuál es el cuadrado de 10? Estoy, aquí lo puse. Déjenme lo pongo con otro color para que no se pierda. Ya voy con el inciso B, bueno, pero antes, la integran del inciso A, es pura matemática, ¿eh? Estimados, este inciso de sacarle, ah, perdón, efectivamente lo hemos acabado, hicimos nada más el B primo, faltaría el 10 que sería elevarlo al cuadrado que es 100, 10 al cuadrado de 100, ¿verdad? Este, este de aquí. Integrarlo, la integral de 10 es este, pues es 10, ¿no? Bueno, la integral de 10, a ver, ¿cuál integral de 10? Pues en el tiempo, ¿no? pues es 10 de T, pues es 10 T, ¿no? ¿Cuál sería la integral de 10? 10, a ver, ahí les va. No lo hagamos así, esto es 10, de hecho es igual al de, a este, pero bueno, esto es 10, 10 es una constante que va de 0, de menos infinito, infinito. El periodo, pues es lo que quieran, entonces vamos a escoger un periodo de 1, entonces vamos a integrar, a integrar 10 de T de 0 a 1, entonces es 10 T evaluado de 0 a 1, o sea, es 10 por 1, 10, sale el área bajo esta curva de 0 a 1 es base, base 1, altura 10, pues es 10, entonces ya lo, ah, pero lo eleve al cuadrado, ¿verdad? Entonces no es 10, es 100, entonces es 100 de T, 100, 100, y me da 100, entonces sería, al cuadrado integral, que es el mismo valor, el 10 es constante, pues el 10 es constante, ¿verdad? Entonces su valor efectivo de 10 es 10, ¿ok? Esta demostración absurda que les acabo de hacer, es lo que significa el valor absoluto, el valor RMS, perdón, el valor efectivo, o valor RMS, es qué valor tendría una función periódica si fuese constante, ¿ok? Ah, pues este, pues la función, el valor 10, que es una función en DC, digamos, pues tiene valor efectivo 10, porque es el valor que tendría si fuera constante, porque es constante, entonces al resultado que les dé, de sacar B', le suman 10, y ya. Ahora, volviendo al inciso B, que es este de aquí, van a hacer lo mismo, van a sacar el 10, de 0, lo elevando al cuadrado que es 100, de 0 a 1, le sacan el área de bajo la curva, pues que 0 por 1 es 100, le sacan raíz, que es 10, hacen lo mismo con este, y lo van sumando y con este y lo van sumando y con este y lo van sumando porque su periodo es, ¿ya vieron? 4. Y ese es el valor efectivo. ¿Ok? Y el promedio es el no lo elevan al cuadrado, el promedio de una función, lo voy a poner en otra en otra pantallita, el promedio de una función, la que sea, eso se ve en cálculo integral, el promedio de una función, así a secas, es la integral de esa función, en este caso, si es que es periódica como esta, pues sería de 0 a t, que es el termino 0, pero bueno, sería lo mismo, ese es el problema de una función por definición, eh, en el caso que estamos haciendo, que sería este. Ahora, la pregunta, no sé porque no me acuerdo, discúlpenme, si se refiere al promedio así como este, que es el de la definición de cálculo integral, o si se refiere al... ¿Ven que RMS significa root, min, square? Donde root es raíz, min es promedio, y square es la square de raíz cuadrada, root, square, square root. Entonces, no sé si la verdad se refiere a lo que les acabo de enseñar o al root, min, decir que se detengan en lo de min. Entonces, si ese es el caso, primero háganlo por la definición, y si no les da, es porque se refiere al root, min, es decir, que se detengan en el min, no le saquen raíz cuadrada. Pues yo creo que se refiere a la definición, honestamente no me acuerdo así súper bien, porque tiene mucho que dice estos problemas, pero bueno, inténtenlo por los dos caminos. ¿Alguna duda más? Por ahí, apenas son las tres. ¿Van a haber problemas como este en el examen? Como el primero, la verdad me da mucha flojera porque es pura talacha matemática. Como el de la grafiquita podría ser, porque están más sencillos. Aunque la verdad, como vamos, como tenemos nodos, ¿no? Para preguntar. Superposición, transformación de fuentes, Tevenin, máxima transferencia de potencia, que es Tevenin. Nada más en los puros métodos, ¿no? Y todavía falta, pues los demás temas que son, qué más les abrí, todo lo de potencia que ya empezamos, ¿no? Que es esto, ¿no? Lo de RMS. Y lo que realmente está bien sabroso es potencia compleja. Ahí es a donde me voy a centrar más. En la tarea, digamos, cuatro. Pero, si mal no recuerdo, es de donde vienen más estos temas. Sí, en la potencia, en la, bueno, en lo de máxima transferencia de potencia, porque es Tevenin final, finalmente. Y en la tarea cuatro, que es de donde viene potencia compleja. Eso es donde sí me voy a centrar más. ¿Ok? Sí, esto es más como, como una, es como más teórico, digamos. ¿Sale? Este tipo de cosas son más promedio para que entiendan qué es RMS. Como ahorita lo del 10, ¿no? El 10, su valor efectivo es 10. Pero de una función AC, por es que la función AC, por es que lo que conectan en la pared funciona. Porque tiene un valor efectivo. Es decir, parece que estuviera dando, de forma efectiva, una señal en DC. ¿Ok? Tiene un equivalente, digamos, teórico en DC. Entonces, eso es lo que nos indica el valor efectivo. Y estamos calculándolo de algún modo, ¿no? Bueno, estamos calculando talmente como debe ser, digamos. Y realmente, por ejemplo, cuando dice 120 volts, que todos los apartes en 120 volts, son valores RMS. La señal que sale de la pared, si ustedes la miden en un osciloscopio, su amplitud no es ciento, su amplitud máxima, si ven la señal, la función seno que sale de ahí, no es, su amplitud máxima no es 120, es 170. Porque el valor 120 es 120 RMS. ¿Ok? Entonces, los 170 los pasan a RMS, que es 120. Casi todo viene en RMS. Aunque ni en cuenta nos hayamos dado, hemos manejado RMS casi siempre. Las amplitudes nunca se, las amplitudes, los valores máximos de amplitud, nunca se trabajan prácticamente. ¿Ok? Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta. Porque en los diseños tenemos que considerar que te van a mandar una amplitud máxima de 170, ¿no? Entonces, hay cosas que no lo aguanten, un voltaje de 170, hay que tomarlo en cuenta. Sobre todo, la verdad, la gente que va a trabajar con, con el, con circuitos de alta, de alta energía, ¿no? Electrónica de potencia se llama. Pero hay que conocer el tema. Porque no siempre, sobre todo la gente, por ejemplo, que se va a dedicar más a la parte de electrónica digital, no siempre vamos a trabajar con voltajes pequeños. La gente de telcom, por ejemplo, sí tiene que tener más, más en cuenta electrónica de potencia. Y la gente de mecatrónica, pues, con mucha más razón, ¿no? La gente de electrónica digital, sí trabaja con, con voltajes. Que es, sí, como, ¿no? Eh, no hay que conocer, menos, más, como los que los, está la optativa de electrónica de potencia, que, si tiene espacio, no hay que tener concentración, armarla bien, seguramente la vamos a meter ahí. Este, es, es algo muy interesante conocerlo, porque si no vivimos realmente en el mundo de los arduinos y las cosas chiquitas, que está bien, ¿no? Porque son muy, son muy prácticos, pero todos los aparatos se conectan a la pared, ¿no? Casi, casi, ¿no? Casi todos, ¿no? Entonces, hay que, hay que conocer qué está pasando. Y esto, digamos, y lo que es, lo que sigue de electrónica, de, de factor de potencia, potencia compleja, tiene que ver con eso. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna otra duda? ¿Estimados? Digo, ¿puedo subir la tarea, digo, lo que falta de la dos, en el espacio de la tres? Ah, excelente pregunta. No sé quién le hizo, pero, este, muy buena. No, no ha abierto el espacio. Ahorita, lo creo. Gracias por, eh, hacerme ese comentario, no lo había pensado. Este, sí, ahorita creo un espacio para la tarea, el faltante de la tarea dos. Muchas gracias. ¿Y cuándo sube este video, lo que se grabó de clase? Ah, este, una pregunta, ya no hay más dudas, digamos, de, de tema para que ya pare la grabación. No, hasta ahorita no. Ok. Le voy a poner, entonces, ya stop a la grabación. Ok. Y ya, este, para ya contestar esas dudas que ya no son, digamos, del, del tema, como tal. y ya está. Y ya está.